Hola, os vamos a explicar lo que hacemos en el laboratorio LASLAV aquí en Vitoria. Investigamos cómo se aprende una segunda lengua, sobre todo el inglés. Por ejemplo, seguro que muchos y muchas de vosotros y vosotras pensáis que el alumnado más listo aprende inglés mejor, ¿verdad? Bueno, pues en realidad no es así. Sí que es cierto que la inteligencia general repercute en un uso del lenguaje más académico o más cuidado, pero tiene menor influencia en habilidades de comunicación interpersonales. La gente también cree que la motivación es un sinónimo de éxito en el aprendizaje de idiomas. Pues no, la verdad es que la motivación es algo muy importante, pero no es determinante. Conocemos casos de estudiantes altamente motivados que no alcanzan el éxito deseado. Hay que mirar otras variables como la edad, los estilos de aprendizaje, la aptitud, las oportunidades de usar la lengua fuera del aula y los demás factores que interactúan claramente con la motivación. Otra idea que suele tener la gente sobre la adquisición de segundas lenguas es que cuanto antes empecemos a aprender un idioma, mejor. Pero en realidad esto no siempre es así. En contextos naturales, donde hablamos ese idioma que queremos aprender en nuestro día a día, se ha comprobado que sí es así. Cuanto antes empecemos, mejor. Sin embargo, en contextos formales, como cuando aprendemos ese idioma solo en la escuela, empezar a una edad más temprana, pongamos que comenzamos con 3 años en vez de con 8, no se traduce en mejores resultados. En estos casos es necesaria una exposición más intensa y natural a ese idioma para lograr un mayor éxito. De ahí que ver películas y dibujos en inglés o mantener conversaciones con otras personas en inglés ayude mucho. Una de las conclusiones más importantes a las que hemos llegado es que nuestras primeras lenguas influyen en la adquisición del inglés. Te vamos a mostrar cómo influye nuestra primera lengua en el aprendizaje de la pronunciación, el vocabulario y la gramática de una segunda lengua. We are going to show you how our first language influences the acquisition of pronunciation, vocabulary and grammar of a second language. Eragutiko edizugu nola eragiten duen gurele en izkuntzak bigarrenai kasterakoan, bai abozkeran, bai lexikoan, eta bai gramatikan. A veces una mala pronunciación puede causar un problema de comunicación, como vais a ver en inglés. Este es el operating sector del aeropuerto del aeropuerto de seguridad. Esta es el aeropuerto de laseña. Muchas veces nuestra pronunciación delata qué otras lenguas hablamos, ya que refleja aspectos de éstas. Adivina cuáles son las primeras lenguas de estas personas. Tortilla de patatas Tortilla de patatas Tortilla de patata ¿Podrías pensar en qué aspectos nos delatan como hablantes de español cuando hablamos inglés? I don't know what to do. I sound like a robot. Nobody understands me. I've tried everything. Hello. Happy birthday. A veces existen palabras parecidas en los dos idiomas con significados diferentes, y nos hacemos un lío, y a veces la estructura gramatical de las frases son distintas. Adivina cuál es la palabra y la frase correcta en el siguiente test. ¿Cuál es la palabra y la frase correcta en el siguiente test? Yo creo que Pol. What's her phrase correcta en el siguiente test? Buenas tardes. ¿Cuál es la frase correcta en el siguiente test? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál la palabra es la clave? Gracias. Gracias. ¿Por qué los aprendices de inglés nos comemos tanto la tercera persona del singular? Cuando, por ejemplo, estamos contando una historia y en vez de decir he walks, decimos he walk. Sabemos la regla, sabemos que tenemos que añadir la tercera persona del singular al verbo. Pero cuando estamos contando una historia, nuestro foco no es añadir la tercera persona del singular, sino transmitir un mensaje, transmitir significado. Pero esto no solamente ocurre con la tercera persona del singular, sino que en la vida cotidiana también tenemos situaciones semejantes. Veamos el siguiente vídeo. ¡Vamos! La respuesta es 13. Pero ¿crees que ve el buey? ¡Vamos! ¡Vamos! Como podemos ver, en la vida cotidiana no vemos aquello a lo que no prestamos atención, por mucho que lo tengamos delante. Esto también ocurre en el terreno lingüístico, con nuestra famosa S. Cometemos errores y no somos conscientes de la presencia de esos errores, no somos conscientes de ello. Necesitamos notar esos errores cuando somos aprendices. ¿Cómo vamos a poder captar esos errores? Gracias a nuestro profesor, gracias a la corrección que puede hacer un profesor en esa clase, por ejemplo, cuando intervenimos y nos comemos la S. Y el profesor nos dice algo así como, do we say he walk in English? En este caso, a través de esa entonación, a través de esa pregunta, el aprendiz podrá captar el error existente en esa oración. Y también a través de tareas colaborativas realizadas entre dos o más estudiantes, que posibiliten tanto la atención a aspectos relacionados puramente con contenido, como puede ser, por ejemplo, el cuerpo humano, sino también que posibiliten la atención a aspectos más formales, más relacionados con el idioma, como puede ser la tercera persona del singular.